Bueno, ahí estaba la nota entonces con este premio a la trayectoria que recibe Raúl Acevedo, el jefe de la barra de San Antonio Unido, de manos del diputado Víctor Torres y el consejero regional Roy Creighton, uno de los actores con los que estamos ya en esta hora aquí en el estudio de las noticias para conversar más en profundidad. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está, Manuel? Estaba emocionado, Raúl Acevedo, con este reconocimiento por tantos años al mando de la barra Tito Guevara del SAU. Sí, estaba muy contento porque, la verdad, tuvimos la oportunidad de conversar con él hace algún tiempo atrás en su población, en la población 30 de marzo, junto a los murgueros con quien tenemos un vínculo muy estrecho y él nos comentaba que sentía que durante estos 23 años nunca había sido reconocido por la labor que ha realizado y en ese sentido su máxima aspiración o su sueño era poder tener una camiseta original del club de sus amores como el SAU y quisimos nosotros, por lo tanto, cumplirle ese sueño, esa pequeña aspiración, que en definitiva traduce también un reconocimiento, un hombre que ha sido tan fiel a su equipo y obviamente también reconocer lo que han significado estos 23 años de historia al mando de la barra Tito Guevara. Diputado, vamos a otros temas locales. Hoy es una fecha bien importante porque se celebra aquí en San Antonio mutualmente el aniversario de la democracia cristiana, el partido al cual usted pertenece, más de 50 años de historia en nuestro país y en qué pie principalmente los encuentra, aporta este proceso electoral, en esta nueva mayoría, inmerso en este escenario político. ¿Cuál es el balance? Bueno, la verdad que son 56 años de historia que nos hace sentir orgullosos. Un partido que ha tenido tres presidentes de la República, que hoy día, a diferencia a lo mejor de sus inicios, es parte de un conglomerado bastante más amplio, que comparte una mirada de centro izquierda, de centro progresista y que busca de alguna forma superar esas diferencias históricas con algunos de nuestros aliados actuales, de tal manera de poder aglutinar las fuerzas y poder generar los cambios que Chile requiere. Yo creo que la democracia cristiana hoy día es parte precisamente de este nuevo movimiento político que es la nueva mayoría y es parte también de la necesidad de establecer estos cambios profundos en nuestra sociedad, de poder empezar a equilibrar, digamos, la balanza, de poder emparejar la cancha, de tal manera de que vayan disminuyendo estas situaciones de desigualdad y la justicia social y el valor por la persona humana se empiecen a instalar como centro de la discusión y no tan solo estas evaluaciones economicistas que nos han llevado a ser un país, si bien es cierto, a lo mejor exitoso en ese ámbito, tremendamente, sobre todo en los últimos tres años y medio, nefasto desde el punto de vista de la justicia hacia las personas. Así como la nueva mayoría se reinventa, la concertación se reinventa y se abre a esta nueva mayoría, va a ser lo propio la democracia cristiana que ha ido perdiendo terreno en el tiempo. Recordemos que en los años 60, 70, prácticamente la mitad de Chile se sentía identificado con la democracia cristiana. Claro, eso respondía fundamentalmente al gran liderazgo que tenían las personas que conducían el partido y particularmente también la figura del expresidente Frei Montalva. Pero las instituciones quedan, diputados. Las instituciones quedan y en ese sentido hemos logrado ir acomodando también, de alguna forma u otra, nuestra mirada a los requerimientos del Chile de hoy. Entiendo y siento que el humanismo cristiano sigue siendo una de las ideologías más vigentes para poder generar cambios. Si uno lee, por ejemplo, o escucha lo que ha dicho el Papa Francisco, en sus últimas intervenciones, que dice que un cristiano tiene que ser revolucionario, va a ser un buen cristiano, cuando hace un llamado a los jóvenes a salir, digamos, a la calle, a poder también reclamar por aquellas demandas que son justas, nosotros entendemos que existe también una sintonía que yo creo que se había perdido en el último tiempo entre lo que es precisamente el discurso de la doctrina social cristiana, con la necesidad de que ésta se traduzca también en políticas públicas orientadas a poder generar un cambio que elimine o que combata los abusos que esta sociedad y fundamentalmente este gobierno derecha han ido profundizando en el tiempo. Vamos a la política electoral, esta semana también se armó, o se inauguró oficialmente el comando Michel Bachelet en la comuna del Quisco, la sede de la democracia cristiana sirvió como escenario para aquello. ¿Cómo se ve puntualmente la organización de este comando dentro del litoral central, pensando además en que ya la derecha tiene definido a su candidato y es Eveli Matei? Sí, se ha hecho en la comuna del Quisco, también en la comuna de San Antonio, hace ese mismo día, en la oficina del senador Lago, y la verdad es que vemos con bastante buenos ojos lo que viene como elección. Sabemos que la carrera no está corrida, es sumamente importante que toda la gente que quiere poder terminar con este gobierno derecha y que vuelva la figura de la expresidenta Bachelet pueda entender que es necesario poder, a partir de estos comandos que se están conformando, o aquellas personas que a lo mejor sienten igual una cercanía de nuestra línea de pensamiento, lo hagan respaldando, digamos, a la presidenta Bachelet en la próxima elección del 17 de noviembre. Pero también tener sumamente claro que para poder generar estos cambios, para que la presidenta Bachelet realmente pueda gobernar, la gente vote por los candidatos a parlamentarios, digamos, que van en la misma línea. Porque todos sabemos que por mucha simpatía que le podamos tener a alguien, en el momento de los que hubo las votaciones en el Congreso terminan siendo políticas, por lo tanto no hay que dejarse engañar. Aquí hay una línea determinada, tenemos una candidata presidencial que es Michelle Bachelet, candidatos a parlamentarios, yo particularmente soy uno de los dos, y también candidatos al Consejo Regional, que siempre, digamos, hemos dicho, nos acompaña el actual consejero Roy Creighton para ese tipo de cosas. Así que pedirle a la gente que no se confunda y que ojalá podamos seguir creciendo en lo que significa la construcción de esta nueva mayoría, pero fundamentalmente del Chile que queremos. Diputado, bueno, nos queda un minuto para, le dejo el espacio para que pueda saludar, me imagino, a los militantes de la democracia cristiana en este día especial para todos ustedes puntualmente. Sí, muchas gracias y obviamente aprovechar este espacio, hemos realizado una muy bonita ceremonia donde hemos celebrado estos 56 años de historia de la democracia cristiana, hemos recordado también algunos próceres también y gente muy vinculada a nuestro partido que nos ha dejado, porque es parte también del reconocimiento, el poder avalar a través de la historia de la misma gente que conforma a los partidos lo que significan los desafíos que vienen. Así que un gran abrazo muy fraterno a toda la gente de la democracia cristiana y obviamente esperamos poder seguir concretando este nuevo desafío que significa recuperar un gobierno para poder cambiar lo que han sido estos tres años y medio de gobierno de derecha y volver a retomar la senda de un Chile más justo. Diputado Víctor Torres, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias también. El diputado Víctor Torres aquí en el estudio de las noticias, momento de ir a la pausa comercial, nos separamos un instante, quédese con nosotros y volvemos a las pantallas de Canal 2.